Hola a todos, soy NanoG y bienvenidos de nuevo a GenGamer Antes de nada pediros perdón porque tengo la voz un poco ronca como estáis viendo He tenido un resfriadillo y ahora estoy en la tapa esta en la que estás ahí Que no puedes casi hablar Pero esto no me va a impedir hacer este vídeo porque os quiero hablar de una actualización Que se prepara para esta próxima semana de Fortnite Tanto para PC como para Xbox como para Playstation 4 Ya sabéis que es en el que juego yo Si os acordáis la semana pasada ya hubo un update Una actualización que metió algunas cosillas Lo más importante, lo del campfire este que cura la vida Pero para lo poco que traía esa actualización era muy grande Pesaba mucho, no me acuerdo ahora mismo Pero la verdad que pesaba bastante para lo poco que traía La gente de Epic Games lo que hace es Mete cosas en la actualización pero no están activadas todavía Es decir, la actualización que va a entrar esta semana Ya la tenemos instalada porque es la de la semana pasada Pero poco a poco se va a ir desbloqueando Según palabras de Eric Williamson Que es el diseñador de sistemas del juego Ha explicado que la actualización introducirá importantes cambios En el mapa de Battle Royale Y va a tener unos nuevos puntos de interés Bueno, un rollo que cuenta, ¿no? Básicamente vamos al grano Dice que se va a incorporar una nueva sección urbana Es decir, una ciudad Y el mapa ha crecido por el lado oeste Quiere decir que la ciudad va a estar en el lado oeste Que es la parte en la que menos cosas había, ¿vale? Dice para conseguir que esta zona sea más importante para los jugadores Nos pareció que había pocas cosas de interés en esa parte Así que queríamos equilibrar el mapa Muy bien También habrá mejoras visuales para separar estéticamente las zonas de forma más clara Yo aquí tengo la duda ¿A qué se refiere? ¿A que es separar estéticamente cuando tú ves el mapa Para diferenciar una ciudad, una montaña o una cosa? ¿O que han cambiado los modelados de los árboles de las ciudades? Porque eso molería bastante Por lo poco que se ve aquí en estas imágenes que estoy mostrando Yo creo que se refiere más bien a que van a cambiar modelados, ¿vale? Y que todo tenga un detalle más único, ¿no? La verdad que molaría, ¿vale? Que cambiase Aunque a mí me gustan los gráficos tal como están, ¿vale? No le pido que sea como el Pug, ni nada de eso, ni nada realista Pero molaría un cambio un poquito de mejora estética, ¿no? Tanto de la hierba como los árboles, todos iguales También ha comentado que, bueno, pues va a haber eliminaciones Pues se va a quitar obviamente el árbol de Navidad este con los regalitos, ¿no? Con el luz que ponía ahí Porque, claro, por la razón, pues no tiene sentido La primera y primordial es que se acaba la Navidad Y ya, pues no van a eliminar toda la estética de Christmas, ¿no? De Navidad Pero que todo el luz que había en esas cajas repartidas por la temática de Navidad Pues se van a distribuir por el resto del mapa, ¿vale? Nos encontraremos más armas y más cofres en otros sitios donde antes no lo había Así que, bueno, yo creo que va a estar bastante guay Supongo yo que para mediados, finales de semana ya estará activa No sé si seguramente por nuestras redes sociales lo avisaremos, ¿no? Chicos, ya está de todo lo que hablaba en el vídeo Y hay una cosa que aunque no habla este señor, este Eric Williamson Hay un rumor de que en esta actualización o en la siguiente va a haber una nueva mina subterránea ¿Vale? Y pues ya se está hablando de dónde puede ser, dónde esté localizada esa mina Y yo me hago una idea junto con los que están hablando sobre este rumor Y estoy de acuerdo con ella Así que vamos a jugar y vamos a enseñaros dónde creemos que va a ir localizada esa mina Vale, chicos, ya estamos en el mapa y ahora nos vamos a tirar por donde yo creo que va a estar la mina esta De la que se está rumoreando tanto que va a traer, si no está actualización, la siguiente ¿Vale? Vamos a esperar un poquito Aunque no estamos muy cerca, yo creo, nos vamos a tirar por la zona del lago No es mi zona favorita, ¿vale? Ni mucho menos Porque la verdad que el agua es un coñazo y quedarte ahí estancado Andas más lento y si tienes que salir de ahí y el círculo va hacia otro lado Ya está jodido, ¿no? Toda la gente que esté en la otra orilla te funde Pero bueno, esto no quiero que sea un gameplay de una partida normal y corriente Es simplemente enseñaros dónde creo que está Porque la verdad que cuando salió ese rumor La primera imagen que me vino a la cabeza se está y buceando un poco por internet He visto que no soy el único que ha tenido esa idea Así que... A ver si me dejan porque está por aquí cerca Y ya llevo un par de veces que me estoy tirando y no hay manera Vale Aquí hay un cofre que vamos a coger porque puede ser que venga alguien a molestarnos Si no nos deje grabar esto tranquilamente Nos ponemos nuestro escudito Y nos armamos, ¿vale? Bueno, tiene que estar por aquí En esta isla central Si os fijáis Aquí hay un escondite ¿Vale? Que lo conoceréis muchos Y que curiosamente ya está ¿Veis? Como si fueran las vigas de una mina Mira, aquí ya hay Ya hay aquí otro cofre, ¿no? Entonces se supone que esto se va a expandir ¿Vale? Por aquí hacia abajo Y si miramos el mapa ¿Veis? Puede ser Tiene un montón de posibilidades Puede salir o por varios sitios O por debajo y aparecer En alguna de las orillas La verdad que estar debajo de tierra Y pelearte con quien te encuentre Esto, eso Le puede dar un montón de vidilla ¿Vale? Aunque sea un poco ratonera ¿Vale? Bastante mucho ratonera Pero bueno La verdad que puede molar Y entonces Visto no visto Si se va a hacer una mina Yo creo que aquí Es el sitio perfecto Un sitio en el que puedes salir De un sitio Un poco Poco estratégico Como es la ciudad Pero si meten esta actualización Puede tener Puede ser más llamativo Llegar a A la isla del lago Salir por cualquier lado Intentar matar a otros Intentar salir del círculo Por otro lado La verdad que es que Tiene toda la pinta Que sea por aquí ¿Eh? No me das juego No pongo la mano en el fuego Al cien por cien Pero bueno Ya veremos poco a poco Y ya que estamos aquí Una cosa que yo no conocía ¿Vale? A ver si cojo materiales Que no tengo nada Parece ser que aquí Hay un escondite de niños rata ¿Vale? Que yo no tenía ni puñetera idea Si ponemos esto aquí ¿Vale? Y rompemos Esta parte chiquitita De aquí ¿Vale? No hay armas Ni hay nada Pero Bueno Es una zona En la que Se suelen esconder Bastante Porque aquí hay un cofre Casi siempre ¿No? Una zona en la que vaya un cofre Y desde aquí arriba Pues bueno Sois víctimas de una muerte Muerte por niño rata De las que dan asco Asco no Lo siguiente ¿Vale? Así que bueno Mucho cuidadito Cuando entréis aquí ¿Vale? Ya aunque no tenga nada que ver Con lo que estamos hablando Pero bueno Ya está Así que bueno Una última cosa Como estoy viendo Estamos creciendo Muy rápido Últimamente Pero estamos muy ilusionados Con el hecho De que estamos cerca O más o menos cerca De llegar a los mil suscriptores Así que no lo solemos hacer mucho Pero queremos hacer un llamamiento Por favor Vuestros likes Nos ayudan un montón Pero si compartierais Nuestro vídeo En las redes sociales Le dirais a la campanita También O cualquier cosa ¿Vale? Nos ayuda un montón Nos gustaría llegar a A mil suscriptores Antes de terminar enero Ya sabemos que es difícil Porque la progresión que llevamos No 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 dicta que vamos a llegar a mil Bueno Nos quedaremos 900 y pico Pero ya que nunca hemos pedido nada Y los mil Es una cifra que nos hace ilusión Pues Que mierda Queremos hacer un primer llamamiento A nuestros suscriptores Y la gente que nos ve Que si os gustan las noticias que damos A nosotros nos daría Una motivación extra Y un subidón ¿Vale? Que Que nos ayudareis un poquito ¿Vale? Así que bueno Es una simple petición Y nada Que le deis al like Que activen la campanita Para que tengáis Pues todos los vídeos Que vamos a ir haciendo nuevos Y que nada Que paséis Buen domingo Y buena semana Y que disfrutéis mucho De la nueva actualización del Fornite Así que hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!